Eso no será suficiente. Aemon ha sido dañado permanentemente, mi rey. La buena voluntad no va a curarlo. No, lo sé, Alicente. Pero no puedo hacer que recobre el ojo. No, porque le fue arrancado. ¿Qué quieres que haga? Hay una deuda que debe ser pagada. Con el ojo de uno de sus hijos. ¿Qué dices? Mi querida esposa. Él es tu hijo, Viserys. Tu sangre. No dejes que tu enojo sea el que guíe tu juicio. Si el rey no va a buscar justicia, la reina lo hará. Sir Criston, tráigame el ojo de Lucerys Velaryon. ¡Madre! Alicente. Que elija con que ojo quedarse, un privilegio que no se le otorgó a mi hijo. No van a hacer tal cosa. No se muevas. No está declarado a mí. Como su protector, mi reina. Alicente. Este asunto... ...ha terminado. ¿Me has entendido? No. 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 ¿Y qué se ha sabido? A cualquiera cuya lengua cuestione el nacimiento de los hijos de la princesa Venira le será cortada. Gracias, padre. Ha sido demasiado lejos. ¿Yo? ¿Qué he hecho más allá de lo que se espera de mí? Por siempre, protegiendo al reino, a la familia, a la ley. Mientras tú te burlas de todo. ¡Alicente, déjala! ¿Dónde está el deber? ¿Dónde está el sacrificio? Aplastadas por tu pie una y otra vez. Suelta la daga, Alicente. Y ahora le quitas el ojo a mi hijo. Y hasta de eso crees tener derecho. Es agotador, ¿no es así? Esconderte detrás del manto de tu honradez. Pero ahora te ven por quien eres en verdad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!